Hoy es sábado, día dedicado a la Virgen, y además mes de mayo, y ella nos enseña la actitud que tenemos que tener. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Hoy Jesús nos dice también que el siervo no puede ser superior a su amo. Nosotros no adoramos a la Virgen, la veneramos como un ejemplo para seguir a Cristo, para imitarlo, para amarlo. Nunca nos perdamos ese regalo que tenemos como católicos. En María tenemos la madre de Jesús, que Él quiso dejarnos como madre, y por lo tanto, tenemos el ejemplo para llegar más fácil y más rápidamente a Él. Gracias María por ser esa sierva prudente y fiel, que siempre hizo lo que Dios le pidió. Ayúdame también a hacerlo. Soy el Paradolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones.